Buenas tardes, amigos. Granada tiene un problema con la contaminación. Un problema grave, no es un problema menor, porque es una de las tres ciudades de España con más contaminación, junto con Madrid y Barcelona, las dos grandes urbes de España. Y desde el ayuntamiento se está tratando de mentalizar y concienciar a los ciudadanos de que es muy importante solucionar este problema, que nos afecta especialmente a la salud. Estamos en una época en la que la salud, más que nunca, nos tiene muy preocupados y es uno de los factores que nos está perjudicando terriblemente. Además, el día 16 comienza la Semana Europea de la Movilidad y con motivo de esa semana en la que el ayuntamiento va a realizar una serie de actividades que ahora vamos a tener la oportunidad de desglosar, es un buen momento para hablar de transporte público, para hablar de ir a pie, para hablar de coger la bicicleta, de coger el patinete, en definitiva, de dejar el vehículo privado en casa. Y para ello, pues tenemos precisamente al concejal de movilidad del ayuntamiento de Granada, también tiene otros cargos, el concejal de protección ciudadana, de oficinas metropolitanas y proyectos estratégicos, pero en esta ocasión el tema especial es la movilidad, que es César Díaz. César, bienvenido, muy buenas. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal la salud? Bien, de momento bien, intentando cuidarnos y desde la posición que tenemos, como bien decía tú antes, seguir insistiendo. Creo que hay que hacer un llamamiento permanente a la ciudadanía y, bueno, pues esta Semana Europea de la Movilidad es una extraordinaria ocasión para recordar que los desplazamientos en coche, pues deben de ser para comunicarnos entre ciudades, para quien no tenga más remedios, que también hay que pensar en ellos, porque son personas cautivas del vehículo privado, pero creo que hay muchos de los desplazamientos que hacemos en nuestra ciudad, en el ámbito urbano, que probablemente puedan ser prescindibles. Podríamos pensar en otra forma de desplazarnos, caminando en nuestra ciudad, que es muy bonita, por cierto, y yo creo que se puede disfrutar muy bien andando, pero también utilizando otros medios de transporte, como es el transporte, en este caso el autobús, el taxi, o quien pueda y quiera, con la bicicleta y el patinete. Y el metro, que desde que esté en funcionamiento, un éxito rotundo y tiene que ayudar mucho, precisamente el metro es uno de los que tiene que ayudar mucho a acabar con esa contaminación, porque es un problema gravísimo. O sea, yo creo que en Granada no estamos lo suficientemente concienciados de lo que supone que sea una de las tres ciudades más contaminadas de España. Y me imagino que el área metropolitana, el tenerlo tan cerca de todos esos pueblos, los desplazamientos son pueblos dormitorios, muy cerca de la ciudad, la gente se ha acostumbrado a coger el coche para venir a trabajar al centro. Creo que todo eso perjudica, ¿no? Pero es un problema grave. Es un problema muy grave. Todo el mundo tenemos personas en nuestro entorno que sufren problemas respiratorios. Nosotros hace unos meses, cuando empezamos a trabajar en esto y quisimos enfocar las actuaciones en movilidad, enfocar desde el punto de vista de salud, consultamos con prácticamente todos los directores de centros hospitalarios de Granada, con el SAS, ahí quiero aprovechar para agradecer a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía las aportaciones con datos muy elocuentes de lo que está sucediendo. Y lo decías tú muy bien. El problema es un problema muy serio, más grave de lo que creemos. Ya no es solo el tener el triste mérito de ser la tercera ciudad más contaminada de España detrás de Madrid o Barcelona. El problema es más allá que eso. El problema es que en Granada, por la orografía que tiene Granada, el aire contaminado se estanca sobre la ciudad y no se mueve hasta que no haya corrientes de aire que permitan limpiar esa boina negra que nos caracteriza. Y la única manera, y lo hemos podido comprobar con estos días de pandemia, especialmente en el estado de alarma, hemos podido comprobar cómo los niveles de contaminación de la ciudad bajaban a cifras de hace veintitantos años, cerca de treinta años, había bajado el nivel de polución en Granada. Pero también hemos podido comprobar solo unas semanas después de levantarse el estado de alarma, volvíamos a tener unos índices de calidad del aire que son muy preocupantes. Como decía antes, son muchas las personas de nuestro entorno que sufren problemas de respiración. Pero hay otro dato que todavía me preocupa más y es que el treinta por ciento del asma infantil está motivado por la contaminación. Y por tanto, yo creo que todos tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué Granada es la que queremos? ¿Qué Granada queremos respirar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Seguramente hoy no sufrimos problemas respiratorios, pero esto es un problema que más tarde o más pronto lo vamos a sufrir todos. Y la manera es anticiparnos, la manera es actuar, dejar de mirar para otro lado. Yo le gustaría recordarle, Juan, a todos nuestros oyentes, que ya son tres los planes estratégicos. Tres planes estratégicos y un plan, el de movilidad urbana sostenible, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Esto no es una cuestión de colores políticos. Todos los grupos políticos por unanimidad han pedido en esos tres planes estratégicos de la ciudad, en ese plan de movilidad urbana sostenible, han pedido la adopción de medidas para preservar más espacios en favor del transporte público, avanzar en peatonalizaciones, en recuperar espacio para los peatones, especialmente en una ciudad como Granada, que prácticamente se recorre andando. Es verdad que hay barrios que son más dificultosos y para los cuales hay también que trabajar, pero es una ciudad que la podemos disfrutar andando. Y el que pueda en transporte público, en el metro, como bien han dicho, en el autobús, en bicicleta, en patinete. Y algo muy importante también, combinando medios de transporte. No puede ser que sigamos intentando ir con nuestro coche a la puerta de la oficina. Mire usted, si usted puede, es un privilegiado y hágalo. Pero piense también en los demás, piense en los demás, piense en que hace falta combinar los medios de transporte. Dejemos el coche a la entrada de la ciudad y desplacémonos andando en el metro, en el autobús, en taxi, en bicicleta, en patinete, como sea. Pero, por favor, no intentemos hacer un uso, como yo digo, abusivo del coche en nuestro desplazamiento urbano, porque lo estamos pagando todos. Sencillamente, por la salud, lo estamos pagando todos. Durante el estado de alerta, pues, se establecieron una serie de carriles en zonas de la ciudad para facilitar, precisamente, que el transporte público, que las bicicletas, las motos, me imagino que también pueden ir por ese carril, tengan una mayor velocidad y va en perjuicio del vehículo privado. Ahora, con la vuelta al colegio, ha habido mucha gente que ha protestado, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Qué atascos? Y tal. Claro, la idea, precisamente, es que no cojan el vehículo privado. Si se coge el vehículo privado, corres el riesgo de meterte en un atasco serio, hasta que incluso habéis tenido que, bueno, que modificar un poco el horario hasta las 9 de la mañana, porque los atascos eran tremendos, ¿no? Claro, es una discusión permanente de una parte que quiere una ciudad más sostenible, que quiere una ciudad más respirable, que quiere una ciudad más ecológica, con la gente que se empeña en coger su vehículo y protesta cada vez que se ve en un atasco. Eso es muy difícil de combinar. Bueno, sobre todo porque los espacios son limitados. Esto no hay otra regla de medir, no hay otra forma de hacerlo. Si le damos más espacio al transporte público colectivo para conseguir que la gente se desplace mejor, más rápido a su punto de destino, pues conseguiremos que se cumpla la regularidad, se cumpla la frecuencia y cuando uno coge el autobús sabe a ciencia cierta lo que va a tardar en llegar a su punto de destino. Y eso es una recomendación de todo el mundo, de todos los grupos políticos. Es una recomendación, como digo, que está plasmada en los planes estratégicos de la ciudad de hace 20 años hacia acá. Fíjate, Juan, si han pasado corporaciones municipales desde entonces. Y bien está que uno se equivoque, pero, hombre, que todos nos equivoquemos, pues yo no sé si la sensación es que parece que cuando llegamos a la corporación se nos olvida lo que nos hemos comprometido, los buenos deseos de una ciudad respirable, de una ciudad más sana y tal. Y como decía antes, el espacio es limitado, el espacio es el que es. Si le damos más espacio al transporte público, no puede ser de otra forma que a costa del vehículo privado. No hay más. Por tanto, lo que tratamos es de ganar espacio para que el autobús, para que los taxis, para que la bicicleta también, los patinetes puedan circular con mayor agilidad. El carril que se ha puesto no es un carril bicicleta, ni es un carril de patinetes. Creo y de verdad que ofende ese planteamiento. Es un carril bus-bici. Es un carril para el transporte sostenible en nuestra ciudad. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer. Entonces, efectivamente, como tú bien señalabas, supone que si no reflexionamos sobre ese uso moderado del coche en nuestro desplazamiento urbano, pues efectivamente a lo que se pueden encontrar es atascados, a unas mayores retenciones. A unas mayores retenciones que harán que muchas personas, como ya está ocurriendo, se busquen alternativas de movilidad dentro de la ciudad. Si tienen forzosamente que moverse en coche, pues buscar otras vías alternativas. Les recuerdo el Camino de Ronda, cuando hace unos años estuvo abierto en canal, pues cuatro años estuvo abierto en canal. Y no pasó nada. Al final, los ciudadanos nos reubicamos, buscamos la alternativa. Y al final, quien no tenga más remedio que usar el coche, pues se buscará la forma más rápida de usar el coche. Pero sigo haciendo lo mismo. La recomendación. La recomendación es muy clara. Por salud. No es por capricho. Son recomendaciones ya, no solo recomendaciones, sino que, por cierto, además, estamos obligados por la Unión Europea a adoptar medidas de reservar espacio para el transporte público y facilitar la movilidad sostenible dentro de la ciudad. Y si no, pues estamos expuestos a sanciones millonarias por ser la tercera ciudad más contaminada de España. Que, además, un coste, César, que está claro y desde el primer momento lo habéis asumido, que esté dispuesto a asumir, valga la redundancia. Es decir, el malestar de ese sector de la población que se empeña en coger el vehículo privado y que protesta, evidentemente, al final está enfadado y tal. Es un coste que estamos dispuestos a asumir, ¿no? Habida cuenta de la situación de contaminación que tiene esta ciudad. Yo soy el primero que lo entiende. Soy el primero y me pongo en el lugar, insisto, de esas personas que están cautivas del coche. Yo comprendo que hay muchas personas, fundamentalmente, que vienen del área metropolitana, que no tienen ni la frecuencia ni la regularidad para confiar su desplazamiento en el transporte público. Y para ellas, para esas personas, hay que buscar una solución. Bueno, ahora hablaremos de ello, seguramente, pero en el programa que hemos presentado para la Semana Europea de la Movilidad, hay también soluciones pensadas en esas personas que son cautivas del coche en su desplazamiento. Y, por tanto, hay que favorecer aparcamientos con una tarifa razonable y también que permitan la posibilidad de combinar medios de transporte. El coche hasta la llegada a la ciudad y, a partir de ahí, desplazarnos en el metro, en el autobús, en el taxi, en bicicleta o patinete, y, lo más importante, caminando nuestra ciudad. Y tenemos que concienciarnos a eso. Usted decía antes que está asumido, de alguna manera, el coste. Nosotros queremos seguir insistiendo que no es una cuestión de costes, es una cuestión de responsabilidad. Por mí, por ti, por nuestros familiares, por nuestros mayores, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. ¿Qué granada queremos respirar? Yo confío en una granada más sana, una granada más respirable, una granada con menos contaminación, más agradable. Y para eso tenemos todos que colaborar. Yo entiendo que a mí me gustaría, personalmente, ir todos los días a mi puesto de trabajo en coche y poderme desplazar y aparcar el coche en la puerta de la oficina. Pero resulta que eso no es posible. No es posible en una ciudad como en Granada. No es posible ir con el coche a todos los sitios. Por eso tenemos que reflexionar y pensar en una movilidad más sostenible. Y en eso estamos empeñados, en esa estrategia. Y lo estamos haciendo, además, ahora hablaremos de alguna de las iniciativas, pero también creo que es importante poner en valor, incorporando autobuses híbridos a la circulación. Uno de cada cuatro autobuses de toda la flota de la ciudad, en solo un año, vamos a incorporar a la flota del transporte urbano. 39 autobuses híbridos van a entrar en servicio en la ciudad, que nos va a permitir, entre otras cosas, y creo que también hay que recordarlo, evitar que casi un millón de kilos de CO2 se remitan, se manden a la atmósfera, que al final es el aire que respiramos. Vamos a hablar de esas medidas, porque ahora con motivo precisamente que hablábamos de la semana de la movilidad, que empieza el día 16, el ayuntamiento ha preparado una serie de actividades en las que va a presentar esas medidas que son importantes. Algunas, me imagino, que se quedaran ya para siempre. Por ejemplo, también genera polémica el tema de peatonalizar San Antón, la calle San Antón. Yo recuerdo, y además lo comenté contigo no hace mucho, cuando se habló en Granada, la calle Mesones, Mesones, que todos recordamos, la calle Alúndiga, la calle Puente Azuela, la calle Mesones, por allí pasaban coches. Bueno, recordamos los más mayores, los jóvenes, afortunadamente yo no lo recuerdo, pero por allí hemos visto nosotros los coches pasar. Y la que se lió entre los vecinos, entre los comerciantes, cuando se habló de que aquello, bueno, pues iba prohibido el tráfico y iba a ser todo para peatones. Con el paso del tiempo, la razón, no solo eso, es que todos los comercios de Granada más importantes, o sea, una calle comercial, y se convirtió, yo creo que la calle incluso más cara de Granada en su momento de comercio. Ha surgido esa pequeña polémica también en la calle San Antón, gente que está a favor, gente que está en contra, comerciantes que dicen, bueno, que la gente si no viene coche, que coche no se puede comprar San Antón. Vamos, creo yo, ¿no? Yo todavía no conozco quién desde el coche, bajando la ventanilla, compre un par de zapatos. Yo no conozco a nadie que lo haga así. El coche hay que usarlo, como digo, en los desplazamientos interurbanos, para desplazarse fuera de la ciudad, en la ciudad caminar, disfrutar la ciudad. Y, bueno, el proyecto este de la calle San Antón, también, como tantas otras cosas, es un proyecto histórico, un proyecto que se ha planteado ya un montón de veces por corporaciones anteriores, y que tampoco encontraba el momento. Yo creo que es el momento. Es el momento de darle un carácter comercial, darle un carácter preferentemente peatonal, porque queremos, además, poner en valor todo ese eje peatonal que conecte el Palacio de Congreso con el centro de la ciudad. No solo la acera del Tarrón, sino también la paralela, que es la calle San Antón. Queremos darle un carácter, como digo, preferentemente residencial, porque todos los residentes van a poder entrar, como no puede ser de otra forma, a su vivienda, a su aparcamiento, el que lo tenga, y, por supuesto, va a tener posibilidad de acceso hasta el parking público, de uso público que hay justamente debajo del Hotel Victoria. Por tanto, esta calle va a tener un carácter preferentemente peatonal. Va a tener las aceras mucho más anchas, va a haber un pavimento continuo, va a haber un espacio para que los peatones disfruten de esta calle, se pueda poner en valor este eje importantísimo entre el Palacio de Congreso y el centro de la ciudad, y va a permitir que, por supuesto, pues que se recupere comercialmente y tenga aún más, se ponga aún más en valor, porque ya les recuerdo que es una de las calles también comerciales más importantes de la ciudad, pero es verdad que con un tráfico intenso, con una obra, es verdad que tiene unas aceras un tanto complejas, porque prácticamente son las apropiadas para doblarse un tobillo, y, en consecuencia, lo que queremos es trabajar en un pavimento continuo, en donde se pueda permitir el acceso a residentes, el acceso a cocheras y el acceso al parking público de los hoteles que hay en la zona, pero, sobre todo, que pueda tener un carácter preferentemente peatonal, preferentemente residencial. ¿Qué fechas manejáis aproximadamente? Bueno, nosotros, en principio, ya toda la señalización que corresponde para la puesta en servicio de esta calle, pues, empezaría el día 17 de septiembre, se pondría ya, se haría peatonal, preferentemente prioridad peatonal en la calle San Antón, se invertiría el último tramo de la calle Alamar para permitir la conexión hacia el camino de Ronda, y un par de calles transversales de la calle San Antón para evitar que lo que actualmente está ocurriendo, que verdaderamente se utiliza como vía de paso. Eso no se va a permitir. La idea es que, para aquellas personas que van en el coche, que van en coche al centro de la ciudad, lo hagan a través del Palacio de Congreso y subiendo por Acerra del Darro. O sea, realmente no hay ningún perjuicio a quien vaya al mismo centro en coche, solo que escogiendo una ruta diferente y así conseguimos, logramos ese paso importante que es darle ese carácter residencial, ese carácter preferentemente peatonal y, sobre todo, ese marcado carácter comercial que queremos darle a la calle San Antón. ¿Qué otras medidas importantes se van a implantar? Vais a presentar, me imagino, alguna de ellas durante la Semana Europea de la Movilidad, ¿no? Sí, hay otra medida que a mí me gusta mucho que vamos a implantar, que además va a ser un proyecto piloto. Es un proyecto que queremos iniciar en un aparcamiento de la ciudad y que queremos ir implantando en más aparcamiento. Y estoy pensando en esas personas a las que antes hacía referencia, que vienen del área metropolitana y que son cautivos del coche. Por tanto, a esas personas queremos ofrecerles la posibilidad a unos precios que yo creo que van a ser muy, muy competitivos, no quiero adelantar datos, pero sí decirte que van a ser unos precios muy competitivos para que esas personas cautivas del coche puedan llegar al aparcamiento y ahí pueda haber un intercambio modal. O bien desplazarse el resto de su trayecto andando en la ciudad o bien desplazándose combinando otros medios de transporte, como puede ser el metro, el autobús, la bicicleta o el patinete. Vamos a poner medios para que se produzca ese intercambio modal y las personas que vengan y aparquen en esos aparcamientos pues tengan la posibilidad de combinar métodos, medios de transporte dentro de nuestra ciudad. Y hay otra cuestión que también vamos a presentar a lo largo de esta semana que es algo también muy novedoso, creo que es la primera ciudad a nivel nacional que lo tendría, que es una aplicación de pago de todos los sistemas de movilidad de la ciudad. Una única aplicación para poder moverse dentro de la ciudad utilizando cualquiera de los servicios que hay. ¿Puedes pagar el autobús metropolitano, puedes pagar el autobús urbano, el metro, el taxi? En este momento la aplicación nos permitiría en el ámbito urbano, que es donde tenemos capacidad y tenemos nuestras competencias, podría permitir pagar el transporte urbano e inicialmente con el billete ordinario e intentaríamos ir avanzando al resto de billetes combinados. Podría pagar el taxi, podría pagar la zona azul, la zona de regulación de aparcamiento en superficie, podría pagar buena parte de los aparcamientos públicos subterráneos de la ciudad, podría pagar cualquiera de los sistemas, incluso el sistema, la grúa también se podría pagar con esta única aplicación que integraría todos los sistemas de movilidad de la ciudad. Y, por supuesto, terminaremos la semana con algo que para mí es especialmente importante, que es lo que venía diciendo antes. Vamos a presentar de nuevo una nueva entrega de autobuses híbridos para la ciudad. En este caso, los que se presentaron en el mes de julio fueron de la marca Mercedes, 22 unidades que se presentaron en el mes de julio. Les recuerdo que en el mes de septiembre, con ocasión de la Semana Europea de la Movilidad del año anterior, presentamos dos unidades Mercedes híbridos, más estos 22, como digo, esta tercera entrega, que serán otros 11 autobuses híbridos, en este caso de la marca Mercedes y de la marca MAN, autobuses de última generación, que también, como he dicho antes, ayudarán a reducir la contaminación, a reducir la emisión de CO2 a la atmósfera. Si no recuerdo mal, fue la semana pasada cuando presentaste el proyecto Granada Green, fue la semana pasada, creo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Nos resume brevemente en qué va a consistir el proyecto? Granada Green es una llamada a la reflexión constante. Queremos que, además, Granada Green digamos que esté presente a lo largo de toda esta corporación, de todos estos cuatro años de gestión de gobierno. Creo que, no sé si coincidirás conmigo, pero yo creo que todo el mundo en este momento, podemos compartirlo o no, pero creo que todo el mundo es consciente de que este equipo de gobierno tiene preocupación por la contaminación, tiene preocupación por una movilidad más sostenible en la ciudad. Está adoptando medidas contundentes, medidas que no se han adoptado nunca. Creo que llevamos solo un año, poco más de un año, 14 meses, y ya son muchas las llamadas a esta movilidad sostenible, muchas las iniciativas que estamos tomando. Vamos a seguir. Creo que va a ser una constante a lo largo de estos cuatro años. Y Granada Green es eso, Granada Green es un llamamiento, es un llamamiento a moderar el uso del coche en nuestros desplazamientos urbanos, es un llamamiento a disfrutar nuestra ciudad, de ahí recordar el metro minuto, que es aquel plano que nos recuerda a las distancias que hay caminando en nuestra ciudad y que nos sorprendería. Podemos recorrer de extremo a extremo nuestra ciudad en poco más de media hora. Sé que hay mucha gente que me está escuchando que dirá pero es que yo no puedo recorrer toda nuestra ciudad porque no tengo esa facilidad. Y lo entiendo. Y también en esas personas tenemos que pensar. Y para eso tenemos que intentar poner un transporte público que no contamine y que le permita a esas personas que no tienen otra manera de hacerlo poder usar el transporte público. Y si no, el taxi. Y si no, otros medios de transporte como el metro que usted decía antes. Tenemos que entre todos colaborar y contribuir. Y una última cosa que persigue Granada Green que creo que es importante. Como usted decía al inicio de la entrevista son muchas las personas que comparten estas estrategias. Son muchas las personas que van a su puesto de trabajo en bicicleta. Son muchas las personas que van a su puesto de trabajo en autobús. Que van caminando a su puesto de trabajo. Y quiero hacer un reconocimiento a esas personas. A esas personas porque están contribuyendo a una ciudad más habitable. Y quiero que esas personas se sientan orgullosas de su aportación a esa Granada más verde. A esa Granada más habitable. Más sana. Más limpia. Esa es la Granada en la que creemos. En la que queremos. Y por eso pues quiero no solo hacer un llamamiento constante y permanente a esa movilidad sostenible para que aquellos que podamos optemos por esta forma de desplazarnos dentro de nuestra ciudad. pero también hacer un reconocimiento a aquellos que de por sí ya lo están haciendo. Y también hablaremos seguramente ahora. Quiero poner como ejemplo siempre a cerveza de Alhambra a los trabajadores de cerveza de Alhambra que son modelo internacional ya no solo nacional sino internacional por la movilidad sostenible de sus trabajadores. Ese es el modelo al que queremos trabajar al que queremos aspirar y por eso hay que poner en valor y hay que reconocer a esas personas que ya de por sí se consideran pues sencillamente como que aportan su granito de arena a esa granada más respirable a esa granada más humana. Ojalá esa concienciación nos llegue a todos porque esto es como muchas cosas en la vida o miramos para nosotros mismos no esperemos que los demás hagan vamos a empezar haciendo nosotros lo que debemos hacer y ya el resto posiblemente esa dinámica y fundamentalmente también la educación que le damos a nuestros hijos en nuestra época por ejemplo y vuelvo a aparecer un abuelo cebolleta pues íbamos siempre andando al colegio y no pasaba absolutamente nada a lo mejor también tenemos que pensar la salud de nuestros hijos lo importante es que puedan ir andando caminando al colegio y el ejercicio que eso supone es muchísimas pequeñas dosis de cosas que podemos hacer por hacer mejor en Granada si no ha ido el tiempo nos quedan prácticamente tres minutos llevamos ya casi media hora hablando pero no quiero quiero aprovechar tu condición también de aconsejar de protección ciudadana para hablar de un tema que también está en boca de todos los granadinos y con eso ya cerrar porque yo creo que el mensaje de movilidad y de concienciación va a quedarlo suficientemente claro vuelve la universidad vuelven los estudiantes con la nueva normativa provocada por el COVID-19 bueno pues los bares se cierran a una hora etcétera etcétera esto que está provocando pues está provocando el incremento de los botellones necesarios y está provocando que la gente en los pisos de estudiantes empiecen a montar fiestas hasta ahora hasta altas horas de la madrugada motivando también las protestas de los vecinos y vecinas en cuestión entonces lo que te quiero preguntar qué medidas habéis detectado este problema y qué medidas va a adoptar el ayuntamiento para acabar con esos botellones con esas fiestas privadas en casa de los estudiantes bueno pues que han sorprendido han irrumpido de pronto con el regreso de esto sí y además precisamente protagonizado por por un sector unos 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 sí unos niveles de edad que son los que más nos preocupan porque son precisamente los que de manera más irresponsable pues están comportándose frente a esta a esta pandemia yo por eso insisto en cada comparecencia que tengo insisto en hacer un llamamiento ya no es sólo cuestión de que este chaval joven pues digamos que sea irrespetuoso con esa obligación de las distancias de seguridad sino también incluso con el no uso de la mascarilla cuando se encuentra con chavales de su edad y la cuestión ya no es sólo la posibilidad de contraer el virus sino la posibilidad de contagio a sus familiares la posibilidad de contagio a sus mayores por eso insisto una y mil veces no es sólo cuestión de sanciones desgraciadamente pues hay que pasar por ahí hay que pasar por ahí que no es una cuestión que a mí me guste pero pero es verdad que no reaccionamos sino es con un policía detrás y quiero decirle que en este sentido estamos trabajando con la policía local para un plan muy potente de intervención en los principales puntos de concentración de chavales de jóvenes dentro de nuestra ciudad por ejemplo la cuesta de Azucena la plaza de Carvajales los miradores de la Churra la cruz de Quiroz la placeta de Liñán San Miguel Alto la puente Espinosa la puente de Cabrera en el acero al Darro en el centro la plaza de los Lobos Arabial la placeta del Sol el lavadero del Sol la cuesta del perro en el serrallo el padre Ferrer o sea le podría relacionar pues ya le digo como 15 o 20 sitios que en este momento están en la minuta de la policía local es decir todos los días hay un seguimiento especial por nuestra policía local por la policía de barrio son aproximadamente unos 30 agentes de policía local evidentemente no dedicados en exclusiva a esto pero sí dedicados al seguimiento de las zonas donde hay proliferación de botellones y le puedo señalar que bueno pues que en el año perdón en el mes de agosto hubo 190 actuaciones por parte de la policía local con motivo del botellón pero es que en el mes de septiembre a la fecha que estamos ya van 119 intervenciones de policía local y también se cuentan por ciento las denuncias por parte de la policía local vamos a seguir insistiendo porque yo me parece bien que nos divirtamos que salgamos con amigos pero por favor cumpliendo unas medidas básicas que son las distancias y sobre todo el uso de la mascarilla y especialmente recordar que el botellón en Granada está prohibido y que se enfrentan a sanciones de en torno a los 150 euros por persona aquellos que practiquen botellón en Granada y una cuestión muy importante que has planteado Juan el tema del botellón en los domicilios efectivamente hemos detectado que como consecuencia del cierre del horario nocturno están proliferando este tipo de fiestas nocturnas en los apartamentos especialmente ahora que comienza de nuevo el curso universitario y quiero adelantar que en eso vamos a ser absolutamente vamos a ser inflexibles la policía local está articulando un procedimiento para que al final quien la haga la pague es decir si tú joven te crees que en el marco de una vivienda estás protegido y puedes hacer las fiestas sin cumplir ningún tipo de normativa ni de ruido ni de uso de mascarilla etcétera etcétera estás equivocado porque la policía va a intervenir directa e indirectamente va a llegar a las personas que están incumpliendo esa normativa tanto de ruido como la medida sanitaria porque está prohibido ese tipo de encuentros más allá de las personas adecuadas por tanto insistir vamos a actuar vamos a actuar con firmeza nos preocupa y desde luego nuestra actuación espero que vaya dando resultado fantástico por cierto nos estamos portando bien con las normativas del tema de fumar el terraza las distancias las mascarillas en la calle nos estamos portando bien o en general yo creo que en Granada y lo tengo que decir así en Granada en general el comportamiento es ejemplar lo tengo que decir así yo veo todos los días las actuaciones como digo es una máxima que está puesta en las minutas de la policía local y pues un día hay seis sanciones otro día hay diez quince veinte pero la inmensa mayoría de los granadinos cumplimos las normas somos respetuosos con las normas y es verdad que hay una minoría que no las cumplen una minoría que creen que esto no va con ellos que por eso de la edad no tienen riesgo de contagio graso error grasa interpretación porque eso no es así el riesgo de contagio es real y sobre todo insisto ya no es solo la posibilidad de contagio para ese chaval sino el que se lo contagie a su padre el que se lo contagie a sus mayores y por tanto tenemos que seguir insistiendo en el respeto a esas normas básicas higiene de manos uso obligatorio de la mascarilla y por favor distancias de seguridad son tres cuestiones básicas que no nos cuesta tanto trabajo hacerlas pero que parece que algunas personas pues todavía se resisten a respetarlas muy bien César pues yo creo que ha quedado todo muy completo esperemos que sigamos en esta línea de concienciación para todos los ganaderos con una idea fundamental de vivir en una ciudad mejor que creo que la calidad de vida es lo que a todos nos gusta y a todos nos interesa muchísimas gracias por haber atendido la licitación si me permite también quiero aprovechar para poner en valor vuestro trabajo creo que es muy importante es verdad que siempre hay gente que que critica que que somos muy 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 digamos poco poco propicio a cambiar nuestro hábito pero por eso es muy importante poner en valor pues el trabajo que hacéis los medios de comunicación para aspirar a esa ciudad mejor creo que hay que dar por supuesto todos tienen deben de tener su espacio pero pensemos en una ciudad más allá una ciudad con mirada larga qué ciudad queremos para nuestros jóvenes para nuestros niños y yo creo que eso es lo que condicionará nuestros hábitos de conducta del presente la labor social también es muy importante los medios de comunicación y uno de nuestros compromisos y responsabilidades así que también estaremos en ello muchísimas gracias por tener Granada Digital César un abrazo muchas gracias Juan a vuestra disposición siempre muchas gracias seguiremos avisando en redes sociales de los próximos directos en red aquí en Granada Digital gracias a todos hasta luego